Un total de 35 ayuntamientos de la provincia firman el convenio de adhesión a la red de puntos de información al consumidor. El Salón de Actos de la Diputación de Córdoba ha acogido la firma de convenios con 35 ayuntamientos, gracias a los cuales la institución provincial prestará a estos municipios el servicio de información y orientación a las personas consumidoras. Así lo ha explicado la delegada de Cohesión Social, Participación Ciudadana y Consumo, Dolores Amo, quien ha añadido que fue en el año 2002 cuando se empezó a implantar esta red. En este año 2022 son 35 los municipios que van a proceder a la firma de este convenio. Un convenio que lo que nos permite es ofrecerle a nuestros municipios, aquellos que además no cuentan con oficinas de información al consumidor, pues esa asistencia económica, jurídica necesaria que nos obliga los distintos mandatos. Según Amo, esta firma atiende a la necesidad de cumplir con el artículo 51 y de la legislación sectorial y local, un cumplimiento que llevó a la puesta en marcha de esta red y cuyo crecimiento se evidencia con la incorporación a la misma de 35 municipios. Con la incorporación de los últimos cambios normativos en el procedimiento administrativo, parecía además tener sentido que desarrolláramos un convenio que nos obligara a ambas partes, en este caso a la Diputación Provincial de Córdoba y a los ayuntamientos que forman parte de esta red de puntos de información al consumidor, y dejar a un lado la metodología que se había traído hasta ahora, que era a través de una carta en la que nos poníamos de acuerdo a la hora de desarrollar esta actuación. Amo ha hecho hincapié en las iniciativas que se están desarrollando y que atienden a dos vertientes. Por un lado, una serie de podcast que acerca al público joven y que este año abordará la temática de seguro de accidentes o de vehículos. Por otro lado, mensajes vinculados al consumo del agua, del medio ambiente y la sostenibilidad en centro educativo de la provincia. En este caso, estos talleres van a versar sobre el consumo responsable del agua, una gota, una vida, o talleres que van dirigidos al tema del medio ambiente y la sostenibilidad, que son considerados y además que se abordan de una manera muy expectante por los jóvenes de nuestra provincia. La delegada de Cohesión Social, Participación Ciudadana y Consumo ha concluido que la Red PIC y la firma de estos acuerdos de colaboración con 35 alcaldes y alcaldesas de la provincia pone de manifiesto el compromiso de la Diputación en materia de consumo. Gracias por ver el video.